Mucha gente pasó por la oficina haciendo las consultas, principalmente debido a que salió una nota de la voz del interior, donde en Córdoba se registraron muchas irregularidades con respecto a las tomas de Estado. Los Estados no eran reales y por eso le pedían a los usuarios que consultaran en las oficinas para ver qué es lo que había pasado. Nosotros estamos como un poco independizados de Córdoba, ¿por qué? Porque Córdoba tiene los tomas de Estado privatizados, no son empleados de PEC, es gente privada, se maneja diferente. Nosotros acá en la zona, los chicos salen a tomar las lecturas como corresponde. Las lecturas se siguen tomando cada dos meses, como se tomaban con las facturas bimestrales. Esa lectura, PEC la factura y la divide en dos boletas. Por eso coincidentemente a veces se da que tenés dos facturas con la misma cantidad de kilovatts. Sino que si vos gastaste 500 kilovatts en los dos meses, PEC te factura por los 500 kilovatts y te divide la factura en 250 kilovatts cada una. Por eso los montos son similares y las lecturas por ahí suelen ser iguales. Reclamos hubo muchos, tuvimos más de 35 reclamos que se fueron a atender personalmente cada uno. Las lecturas estaban todas bien tomadas. Lo que pasa es que la gente compara el consumo, son consumos de pleno invierno, junio, julio y agosto. En ciertos casos fue junio y julio y en el otro plano fue julio y agosto. Pleno invierno, por ahí nos olvidamos lo que consumimos el año pasado. Siempre tenemos que comparar las facturas con respecto a los mismos periodos leídos. Junio y julio del año pasado con junio y julio de este año. No con la de abril y mayo o la de abril y junio porque obviamente si no tuviste calefacto o aire acondicionado, en esa época no lo prendiste. El termotanque trabaja mucho menos también los termotanques eléctricos porque no es lo mismo que entre un agua templada que entre una huelada. Y le hacíamos ver que los valores prácticamente eran similares a los consumos que tuvieron en el año anterior. Lo que pasa es que yo me estuve fijando en cuánto pagaron, por ejemplo, una persona que consumía 500, 600 kilovatts el año pasado y lo que cuesta ahora aumentó el 100%. Una persona que pagaba 3.500 pesos, un consumo de 3.500 pesos, hoy paga 7.000. Ese es el aumento que EPEC tiene que pagarle a la nación, los cánones que cobran, y por supuesto a ellos le aumentan y a quién aumentan, al usuario, ¿no es cierto? Entonces es mucha la diferencia. Tenés la energía escalón 1 es hasta los 120 kilovatts. Ahí tenés el valor, el kilovat está más o menos en 7 pesos. De ahí en más lo que pase, por ejemplo, yo acá tengo una boleta que tiene 228 kilovatts, los 108 kilovatts restantes ya es una energía escalón 2, ya es un poquito más cara. Hasta los 500 kilovatts y después pasándote los 500 es escalón 3, pasándote los 800 es escalón 4 y pasándote los 1.000 es escalón 5. Cada vez el kilovatts es más caro. En el escalón 5, cuando te pasas de los 1.000 kilovatts, tenés un valor de 12.50 pesos el kilovatts. Está bueno que se haga esta nota para que la gente lo entienda. Y no tenemos ningún problema que venga, que todas las dudas que tengan, que vengan, que se acerquen. Nosotros vamos a tratar de solucionar, no sé de solucionar el problema, pero bueno, dar una respuesta. Una respuesta lo más concreta que podamos dársela. La gente no entiende por ahí que nosotros no podemos ingresar a la vivienda. El propietario de la casa tiene que llamar a un electricista particular para que por ahí le haga el control de los electrodomésticos que tenga, porque puede haber algún electrodoméstico que le esté gastando más de lo que corresponda. Y bueno, nosotros queremos decirle a la gente que somos meramente intermediarios y somos empleados. Tratamos de satisfacerlo como más podemos, darle una respuesta concreta. Pero somos empleados y nos tenemos que ajustar a determinadas reglas. Aprovecho para informarle también a ustedes los medios que cuando vean una notificación, una nota en la voz del interior que habla de PEC Córdoba, que por favor, si hay, si dice por ejemplo, asamblea de 10 a 12 en Córdoba, llámenos, porque pasó en ya dos ocasiones que Córdoba hizo asambleas de 10 a 12 y nosotros no hicimos. O sea, nosotros estábamos trabajando. Nosotros estamos más, pertenecemos más a la parte de Villa María.